Música Apela usted Te apuntaste una, el apelativo te dio la razón Si y aun así pues prefiero no comentar nada Y no porque el abogado me haya dicho que no lo haga Es que realmente ya para mi no es un tema Ya para mi no me molesta que me pregunte Pero ya para mi no es un tema Siempre he confiado en Dios como confiaba ayer Como confiaba antier y como confío hoy Como siempre confiaré Y es algo real, no es una actitud religiosa Es una actitud de fe real Entonces yo sé que vamos a estar bien Siempre le he dicho Y pues eso es todo O sea del caso como tal pues yo no me sale hablar Voy a culminar con esta línea Que se expresó ante las cámaras de los C todos Junto a mi compañero Frankie J Y dijo que aunque esté en el apelativo Usted no va a prevalecer No tengo ningún comentario No tengo ningún comentario Yo este, lo que tengo es fe Nosotros vamos a estar bien Y aunque, aunque, aunque de momento Mira, pase lo que pase en la vida Aunque vinieran cinco individuos Haciendo quererme el doble del daño Que cualquier persona me haya querido hacer Voy a estar bien Porque soy un hombre de fe Un hombre de fe Y todo un caballero Nosotros nos dimos cuenta Y de verdad que sí que Que dentro de todas las cosas Uno no debe rendirse nunca Esa es parte de las personas que tienen fe Y él no se rindió ante la decisión Fue el apelativo El apelativo es decir Tiene caso aquí Y se veía bien difícil Rafa Porque estamos hablando Que estamos en el 2018 ¿Cuántos chavitos son? Más de medio millón de dólares Estamos hablando Que es lo que se les solicitó El licenciado ha sometido Muchos recursos para cobrarlo Vico sí a través de su abogado Vico sí a Edwin Lozada A través de sus abogados Sometieron para el apelativo Le dio el visto bueno Así que quién sabe Si en esta ocasión Verdad No por augurar Algo malo A alguna de las partes Pero Quién sabe Si a lo mejor Es el apelativo El que le da el favor O le da va a favor Debo decir De Edwin Lozada Y que reine como sea La justicia Mira Dicenlas Déjame decir